Es decisión ya del Hospital de Niños Víctor Villera, restringen la visita, la presencia en realidad de familiares después de los hechos de violencia registrados, cuando familiares de una pequeña que se enteraban del fallecimiento de esa niña reaccionaban violentamente contra los médicos. Es una decisión ya sin marcha atrás. Venimos trabajando desde hace un tiempo en relación a estos episodios de violencia que se ven en los hospitales y en algunos centros de salud y en este caso puntualmente a continuar reforzando algunos dispositivos de seguridad, la circulación de la gente al interior del hospital mismo y por otro lado también algunas cosas que tienen que ver con la cantidad de familiares que acompañan a una persona enferma, entendiendo que la familia es un recurso terapéutico muy importante, pero bueno, por ahí a veces demasiada gente en el hospital no favorece a que estas situaciones no se den. De todos modos, la situación también de que se vivió anoche tiene que ver también con lo que significa una mala noticia en relación a cómo se informa esto y bueno, vamos a tratar también de trabajar justamente con un especialista en intervenciones comunitarias y sociales en relación a rever protocolos de situaciones potencialmente conflictivas. ¿De alguna manera van a evitar que sea el médico el que dé esa noticia y que haya una persona intermediaria? Particularmente pensamos que tiene que ser el equipo de salud, pero justamente ante determinadas situaciones que sabemos que pueden desencadenar situaciones de violencia, bueno, generar algunos dispositivos como un lugar en un consultorio con alguna otra persona, ver en cada lugar, diagramarlo de alguna forma, pero tener en cuenta que puede haber situaciones que son conflictivas y que se pueden generar algunos mecanismos que tiendan a disminuir esta situación porque también entendemos que es difícil evitar algunas situaciones de desborde. Nosotros queremos, en este caso como el Hospital Vilela, que es un centro de referencia de los niños, de Rosario, de la provincia y en el caso de médula ósea y de cirugía cardiovascular de la Argentina, pueda seguir atendiendo a la población más vulnerable, pero preservando la integridad de los trabajadores. Es en esta línea que vamos a trabajar. ¿Más personal de seguridad o policía puede ser otra medida o no? En general está en el armado de las estrategias, está siempre la posibilidad de reforzar con videocámaras, analizar la incumbencia del policía o de la persona del control urbano, de seguridad privada. En el caso que sea necesario y que se diagnostique que eso puede estar resolviendo parte de la problemática, lo tomamos.